Esto es una decisión de política provincial, nacional, que tenemos que asumir que hoy la salud es prioridad y en esa prioridad tenemos que estar muy atentos para tener muy bien determinados los posibles nexos. Si abrimos las fronteras no sabemos de dónde podemos contraer el virus. ¿Cómo toma usted los pedidos que están haciendo desde la ciudad de Encarnación para que se reabra el puente o estos deliveries comerciales que quieren implementar? Bueno, seguramente es algo lógico, a ellos comercialmente les interesa que la ciudad de Posadas reabra su frontera para poder comercializar, pero yo tengo entendido que hoy para nosotros como provincia, como nación, la prioridad de la salud y en ese camino tenemos que seguir. El gobernador ha enviado este pedido de instalar una zona franca con datos concretos, con números concretos, ¿no? Sí, sería muy importante que se considere esta situación, como también seguramente la reglamentación del artículo 10 para las pymes que se aplique y que la baja impositiva también van a beneficiar seguramente al comercio acá en la ciudad de Posadas como en toda la provincia.